Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén. Aleluya. Que des en la noche, Dios en tinela, Dios como un almendro, con la flor despierta, Dios que nunca duerme. En el altar mayor hay una imagen de la Virgen de las Mercedes, vestida con un manto de seda y un velo, que tiene en la cabeza una corona de oro. En las manos tiene una cadena rota, que simboliza la libertad, la liberación de los males que aprisionan a la humanidad. La libertad tiene otras veces, otras tres confiesa, y pregona y llanto lo que el miedo niega. Amén. 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 Amén.